Al periódico Desde Abajo, un periódico que ha acompañado luchas populares, movilizaciones sociales, transformaciones en el país, que ha sido análisis independiente. Esa independencia que cualquier periódico debería tener, que cualquier medio de comunicación debería tener por principio, pero que en Colombia es completamente escaso. Desde Abajo muestra lo que debería ser la verdadera prensa, no arrodillarse ni al poder político ni al poder económico, lo cual significa independencia. Espero que la ciudadanía se suscriba, compre el periódico, lo lea, lo analice, lo discuta, sirva de instrumento para vivir una democracia.